Les presentamos la noticia de hoy lunes 4 de julio Hombre tenía dos órdenes de captura por cinco delitos En el barrio El Calvario, Jocotán Chiquimula, efectivos de la PNC Capturaron a Juan Pérez García de 43 años por dos órdenes de captura por cinco delitos La primera es por el delito de asesinato emitida el 19 de septiembre del año 2017 La otra orden está por los delitos de homicidio Violación con agravación de la pena en curso real Amenazas e inducción al abandono de hogar Orden emitida por un juzgado de Chiquimula Capturados por tenencia ilegal de armas de fuego y violación contra la mujer En operativos PNC en el kilómetro 198 ruta a frontera El Florido Camotán Chiquimula se captura a Arnoldo Pérez Mantar de 46 años Por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego artesanales o hechizas Armas con registro alterado, armas con número borrado o legalmente marcadas por la DGCAN de fecha 17 de marzo de 2021 Emitida por un juzgado de Chiquimula Señalados de extorsión y portación ilegal de armas de fuego son aprendidos Policías de la Comisaría 15 en sector de San Miguel Petapa Detuvieron a Evelyn Vanessa González Pérez de 41 años Y Carlos Enrique Rodríguez Álvarez de 25 años Ambos acusados de delito de extorsión Y en la aldea El Jocotillo, Villacanales fue detenido Pablo Andrés López de 23 años Sindicado de portación ilegal de armas de fuego Órdenes de juzgados de Chimaltenango y Guatemala emitidas en el 2021 y 2022 Pretendía asaltar negocios con armas de gas comprimido Policías fueron alertados vía frecuencia sobre una persona que estaba siendo papuleada En cercanía del cementerio general de Santa Lucía Coctumaguapa, Escuintla Al llegar al lugar detienen a Edwin Giovanni Jerez del CIS de 23 años A quien vecinos indican haber asaltado una tienda con una pistola de gas comprimido Familiares de inmigrante aparentemente fallecida Pide a las autoridades localizar a su hija En información que ha circulado en los últimos días Sobre la muerte de Carla Verónica López España de 22 años de edad En el furgón que llevaba a migrantes a Estados Unidos Dentro de los fallecidos destaca el nombre de Verónica López Originaria de Puerto Barrios pero con residencia en Honduras Tormenta Bonie deja tres muertos y daños en Nicaragua y El Salvador La tormenta Bonie que se desplaza por el Pacífico de Centroamérica y México Dejaba al menos tres muertos en Nicaragua y El Salvador Cientos de desplazados por desbordamientos de ríos, viviendas inundadas Y caídas de árboles según un balance preliminar en los países afectados PNC intersecta a inmigrantes hondureños y venezolanos en Chiquimula e Izabal La Policía Nacional Civil interceptó en el kilómetro 94 de la ruta hacia el Pacífico A 19 venezolanos ingresaron en forma irregular al país Y fueron remitidos al Instituto Guatemalseco de Migración Para los trámites correspondientes Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias!